En cada exposición que se realiza siempre hay una selección de animales y se hacen una serie de inspecciones, pero ahora se ha implementado un sistema muy importante para detectar un problema que es el pronactismo y esto es un problema que se agrava cuando se llega a la reproducción, por eso hay que detectarlo y diagnosticarlo adecuadamente. La doctora Rezina Herreda explica qué problemas pueden agarrear los animales con pronatismo. Bueno, la rural me pidió una mano en cuanto a la radiografía, que los años pasados hubo mucho problema en cuanto al pronatismo, que visualmente muchas veces no es tan fácil apreciar si un animal tiene o no tiene. Entonces sugerimos el año pasado incorporar las radiografías como para asegurar que el animal realmente tenga buena bocadura o en caso necesario que no tenga y que ahí pueda ser realmente aceptado y rechazado según la necesidad, pero ya con el respaldo radiológico. ¿Cómo es el proceso para detectar si el animal tiene problemas de pronatismo? El proceso es fácil, se acerca al animal, si es un animal manso uno lo toma generalmente, son vistas laterales de costado, donde se ve el perfil de la parte frontal de la boca y la parte de los molares y bueno, se revelan las radiografías y después se tiene el resultado blanco y negro, si eso no es realmente un problema óseo o no es un problema óseo. ¿El problema del pronatismo solo afecta a aquel animal que lo tiene o también a su descendencia? La verdad que es un tema altamente genéticamente muy importante, por eso justamente se toma toda la precaución que los animales registrados sean perfectos porque un pronatismo o una mala formación de boca es hereditaria y obviamente un toro que tenga un defecto puede pasar a miles de hijos y una vaca que tenga pronatismo y esté en un proceso de transferencia embrionaria también puede multiplicar este problema y la idea es justamente excluir estos problemas. Se puede apreciar a simple vista, pero hay casos dudables en animales en crecimiento o en animales que tuvieron algún problema de dentición, por ejemplo que le falta un diente o que se golpearon los dientes, entonces en estos animales ayuda la radiografía para salir de la duda si realmente tiene o no tiene un problema. Se puede apreciar a simple vista, solamente esta es una ayuda para ser más exacto. ¿Cuál es exactamente el problema principal que se da con un animal que tiene prognatismo? En el bovino por ejemplo la aprehensión del alimento que se supone que con la parte de los dientes contra el paladar corta el pasto y si el diente no coincide con el paladar entonces no puede cortar bien el pasto y tiene que arrancarlo con la lengua, entonces esto si es un problema de aprehensión de alimento. En el caballo es muy similar, el caballo con ambos dientes incisivos corta el pasto y si no puede, si no coinciden estos dientes obviamente va a tener un problema de alimentación siempre y cuando estemos hablando a campo. En el tiempo que lleva trabajando en esto, ¿han encontrado muchos casos de prognatismo? De verdad que yo hace años estoy trabajando con equinos que es mi especialidad, yo con los bovinos trabajo eventualmente solamente la parte traumatológica y radiología pero si se encuentran problemas y bueno gracias a una radiografía un animal puede ser realmente con una buena justificación rechazado, explicándose también al dueño el por qué fue rechazado por un problema que puede pasar a sus crías, un problema genético. ¿Se puede corregir este problema? De verdad que en animales jóvenes si se puede ir corrigiendo, hay diferentes procedimientos ya sea médicos o también quirúrgicos que se puede incorporar en corregir el crecimiento mandibular, en un caballo o en un animal adulto bovino ya no se puede corregir, está crecido y ya genéticamente va a ser obviamente siempre transpasable y no se puede corregir en un animal adulto. Yo me refiero a animales de hasta un año y medio, dos años que es el mayor crecimiento, tuvimos el año pasado un no sé si era vaquillo o torrito de ocho meses que tenía un problema y que lo vimos corrigiendo y que desapareció el problema y este año está totalmente sano de boca y esto sí es interesante para los ganaderos. ¿Este problema sería causal de eliminación de un animal de un ato? Claro, la idea es como son animales registrados puros de pedigrí y como el prognatismo o cualquier problema de tipo óseo a nivel de la boca es un problema eliminatorio, obviamente con esto el animal es rechazado, ya sea de cualquier especie. Bueno, yo creo que es súper interesante y le agradezco a la rural que haya empezado a hacer este trabajo que también me pidieron la ayuda aquí con mucho gusto y yo creo que para los ganaderos también es interesante ir viendo animales jóvenes dudosos en hacer este tipo de estudio que es un estudio fácil de hacer, no es muy caro y si se puede corregir en un animal joven hay posibilidades de corregir un problema de boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!